1, 2, 3 Buenas manos arriba, arriba, arriba ¿Estás listo? Yo lo que quiero es rumba y piel Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba y piel Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba y piel Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba y piel Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba Regacho con la palpa Vas a ver ahí Eso te gusta Eso es lo que te gusta Regacho Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba Rumba Salgo pa' la calle lo que quiero es rumba Quiero viajar pa' pegarme una jumba Invita a mis amigos y la chica se suma Digital One con el ritmo que retumba Retumba hasta el amanecer ¿Qué quiere la gente? Quiere Guarivier En el after party con toda la girl Y después del after vamos pa'l hotel Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba Yo lo que quiero es rumba Quiero todo lo que quiero, rumbo a mí ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias.